Y el día de hoy se encuentra con nosotros Maricruz Granillo por parte del Consulado de México en Yuma, quien nos viene a hablar sobre el evento de fiestas patrias, por fin, ya estamos de fiesta, bienvenida Maricruz. Muchas gracias Osvaldo. Platícanos que que va a haber todo por ahí, por ahí antojitos. Sí, estamos muy contentos en el Consulado de México en Yuma. Yo soy muy tomelón. Ah, pues, en esta va ser la la ocasión, definitivamente es muy buena ocasión, porque en esta ocasión, el Consulado de México en Yuma, está organizando un evento en el que tenemos como invitados a los estados de Baja California y de Sonora. Qué rico. Y. Carne va a haber. Va a haber, bueno, va a haber, hay algunas muestrecitas de de carnita, por supuesto, y tenemos en esta ocasión, vamos a hacer nuestra celebración de fiestas patrias en el centro cívico. Las puertas estarán abiertas a partir de las cinco de la tarde y en el transcurso de las cinco a las seis de la tarde vamos a tener una muestra gastronómica, además se presentarán unos productos de Baja California y de Sonora, por supuesto, y posteriormente tendremos el programa artístico de primera calidad, de verdad, de primera calidad. Mariachi. Mariachi, con sus cantantes de mariachi, y por supuesto, pues, con la el acto cívico por parte de nuestra cónsul Dulce María Valle. Para que grite. Exactamente. Para que grite muy fuerte, viva México, cante el himno nacional, ahí refuerce toda la cultura y los valores y el orgullo de ser mexicana. Exactamente. No puede dejar pasar este evento como todos los años, ahí en el centro cívico de Yuma, a partir de las cinco de la tarde. ¿Qué más va a ver? Va a haber una presentación de distintos productos, vayan y prueben lo que traen ahí, no va a haber una muestra gastronómica, muy interesante, y todo este programa artístico que hemos trabajado, que además de los cantantes, vamos a tener la presentación de un grupo de danza de la Universidad Estatal de Sonora, y tenemos también, nos acompañará Banda de Guerra, y la escolta de la Universidad Autónoma de Baja California, el mariachi de la Universidad Autónoma de Baja California, y nuestros cantantes invitados de primer nivel. Pues ahí está, mire, y mire, si usted es de la UABC como un servidor, ahí puede ahí sentirse bien orgulloso. Exactamente. De ver ahí, este, todos estos artistas de la UABC, y que sobre todo se sienta muy orgulloso de ser mexicano, y sobre todo orgulloso de ser de aquí, del Valle, Sonora, y Baja California, en este evento invitados especiales, y una gran celebración por parte del Consulado de México, en Yuma. Muchas gracias, Maricruz, por acompañarnos. Gracias, Osvaldo, muchísimas gracias, y esperamos que vaya mucha gente, que participen muchas personas de la comunidad, es abierto al público, totalmente gratis. Ahí lo tiene, que es lo es lo mejor, que es totalmente gratis, así que aproveche. Volvemos con ustedes en unos momentos. ¡Gracias! ¡Gracias!